He caído mil veces y siempre me ofreces tu mano Cuando vago en tinieblas encuentro en tus ojos la luz Y tu amor es tan sincero que eres tú mi sirineo Cuando tengo que cargar alguna cruz He faltado a la ley del amor y tú nunca me acusas Y te ofendes cuando por mi cuenta yo debo enredir Y me manda un desconsuelo cuando pienso que te pierdo Mas tus brazos se abren siempre para mi Eres mi sirineo Eres amor y luz He gastado nueva vida Muriendo en una cruz Amado Cristo vivo Cristo vivo Que está dentro de mí Dentro de mí Enséñame el camino para llegar a ti Porque quiero cantar en el coro celeste que tienes Porque quiero en tus brazos de luz para siempre morar O morir en la quietud En el ocaso en una cruz Una nueva vida Una nueva vida tengo que salvar Para llegar a ti Para llegar a ti Para llegar a ti Estás de mí